La Policía Nacional informó sobre la incautación de 14 kilos con 143 gramos de cocaína, valorados entre 153.575 dólares, exactamente en la Rotonda El Huehuense, 250 metros al sur en Managua. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que continúan asestando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico, fortaleciendo así la estrategia del muro de contención, incautando 14 kilos con 143 gramos de cocaína, valorados entre 153.575 dólares estadounidenses. El día lunes 10 de julio de 2023 a las 3.30 de la tarde, en vía pública de la Rotonda El Huehuense, 250 metros al sur, Distrito 1, Departamento de Managua, la Policía Nacional perfiló automóvil marca Hyundai Placa M332165, conducido por el sujeto Gabriel Enrique Espinosa Sánchez y acompañado de Debor Merigildo Wilson. En registro al automóvil, se le incautó 10 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva, conteniendo en su interior sustancia color blanco. La prueba de campo dio positivo a cocaína, con un peso de 11 kilos con 63 gramos. Asimismo, la Policía Nacional allanó la vivienda rentada por el sujeto Gabriel Enrique Espinosa Sánchez, ubicada en Valle de Sandino, incautando 2 kilos con 512 gramos de cocaína, 74.94 gramos de marihuana y 3 armas de fuego que portaban de manera ilegal. En imágenes presentamos la evidencia ocupada, la droga y las armas de fuego que he mencionado anteriormente. El equipo técnico de investigación policial realizó inspección y fijación fotográfica de la evidencia en las escenas de los hechos. Los peritos de criminalística realizaron análisis químico concluyendo resultados positivos a cocaína y marihuana, presencia de productos nitrados, pólvora en las armas de fuego, eso quiere decir que fueron recientemente disparadas. Asimismo, la aplicación de técnicas Sintestrade, detector de partículas de marihuana y cocaína en vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes presos con resultados positivos a partículas de las sustancias anteriormente mencionadas. Fotografía de los detenidos Gabriel Enrique Espinosa Sánchez, quien registra antecedentes delictivos por tráfico de droga y Deborah Merigildo Wilson. Los detenidos fueron puestos a la orden de las autoridades pertinentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.